¿Por qué alguien subió ese día a dar el aviso de que había muerto en el frente una persona de Andosilla? La justicia de ellos era muy clara, por cada muerto en el frente, 10 fusilos. Entonces, esa misma noche, sacaron a 7 de Andosilla, como no podían completar la saca con 10, cogieron a 3 de Mues. Los trajeron a Opeiza, en un camión, los ataron de dos en dos y, después de obligarles a confesarse a todos menos a uno, les fusilaron. Le avisaron, Nicolás, van a venir a por ti. Nicolás no se lo creía, como muchos otros. No se creía que eso podía ser posible, que podrían venir sus compañeros de pueblo, compañeros de pueblo de frontón, como dice David. No se fue, no se lo creía, le avisaron y lo mataron. Ahora no nos van a venir a nuestra casa, lo van a sacar y nos van a fusilar, pero sí nos disparan. Asesinan a nuestra sociedad, asesinan a nuestra educación, asesinan a nuestra cultura, asesinan a nuestras ciudades, matan a nuestros centros de unión. Y hay que luchar por el ahora, hay que ser activos, hay que ser políticamente activos, hay que ser socialmente activos. Hay que bailar, hay que cantar, hay que sonreír, hay que luchar por nuestra vida. La bestia fascista imperó en estas tierras, y heridas de muerte no pueden cerrar. Ya es historia que está en el viento y en los libros, y a la mierda con quien diga que lo tenemos que olvidar. Que no lo vamos a olvidar, que no lo vamos a olvidar, que no lo vamos a olvidar, no, no lo vamos a olvidar, no les vamos a olvidar. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!